Bajo la premisa de la Organización Mundial de la Salud, 5 raciones al día, ZumoSol ha celebrado hoy el Día Internacional del Zumo con un bandala gigante formado por 1.825 piezas de fruta y verdura para fomentar el consumo entre los más jóvenes. Sobre todo que vean que la fruta no es simplemente aquel postre aburrido que a veces tenemos o aquella naranja sosa sola y solitaria del plato, sino que puede ser color, puede ser sabor, puede ser creatividad y sobre todo puede ser una mezcla de sabores increíbles. Por eso hacemos un bandala con unos colores fantásticos y luego hacemos un taller con frutas para que vean que hay otros mundos aparte del típico zumo de naranja. Con el objetivo de concienciar de la importancia de adquirir hábitos de vida saludables, ZumoSol ha querido conmemorar este día recalcando las posibilidades de estos alimentos y sus beneficios. El gran beneficio es que la fruta la tomamos tal cual, o sea sin cocción, con lo cual todos los nutrientes nos llegan íntegros. ¿Qué nutrientes? Muchísimos. Claro, el principal es agua, pero aparte de esto vitaminas, minerales, antioxidantes, la famosísima fibra, potasio, magnesio, calcio, la fruta, que es una lista. Pero lo más interesante es eso, que nos llega íntegro. Cuando yo tomo una naranja o una manzana, claro, allí no hay ningún proceso de calor que lo destruya o que lo minimice. El consumo adecuado de frutas y verduras debe comenzar en la etapa infantil. Por eso, los encargados de crear este singular mandala han sido los niños de primaria, que han celebrado este día con diversos talleres en torno al consumo de frutas y verduras de manera divertida y amena. A mí me gustan muchas, la verdad, no sabría decirte, también me gusta mucho el mango. La manzana. La sandía. Y el melón. La fresa, la cereza. Ellos lo tienen claro, cinco raciones de fruta y verdura, ya sean en zumos o bleteras. Es lo que nuestro cuerpo necesita para llevar una vida saludable.